Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Ya empezó la acción, para que lo sepan. ¡Le pega desde ahí! La maneja en largo. La ha recuperado. Y levanta la bola. Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. ¡Se jugó en corto! ¡Grandiosa pelota! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Qué jugador, madre mía! ¡Están buscando penetrar! ¡Desde ahí pueden vestir! ¡Esto es saque de banda! ¡Recibe el balón! ¡Se les da la bala! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡La recupera! ¡Busca su delantero! ¡Despeja pelas con las uñas! ¡Jugaron un poco retrasados! ¡Pase largo hacia el frente! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Moreno! ¡Pega fuerte hacia el frente! ¡Ahí está imponiendo su físico! ¡Y ganó la posición del balón! ¡México! ¡Tienen todavía que disparar a la puerta! ¡Ha encontrado el espacio en la banda! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Va hacia el centro! ¡Frenan en centro! ¡Se la sacó el rival! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Y va para adelante! ¡Salió y es saque el alcalde! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y la terminó sacando! ¡El balón va hacia adelante! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Y despeja del peligro inminente! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Buena chamba de la zona defensiva! ¡Algades! ¡La bola hacia derecha! ¡El árbitro toca el 5-4! ¡El final de la primera mitad! ¡No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione! ¡No hay actitud! ¡No hay posibilidad! ¡No hay absolutamente nada! ¡Con este 0-0 esperamos que las emociones crezcan! ¡Y que ojalá veamos un gol! ¡Aquí vamos con la segunda mitad! ¡Primeros 45 minutos sin nada que destacar! ¡Muchas ganas pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas! ¡Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al templo! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale! Álvaros Álvaros ¡Le envía larga! ¡Muy! ¡Y la juega a la derecha! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! ¡Este sí tiene calidad! ¡Carga por la izquierda! ¡Impresionante la jugada! ¡Muy! ¡La mete por ahí! ¡La agarró sabroso! ¡Una tajada sobresaliente! ¡Se la puso fácil al portero! ¡Un buen intento! ¡Pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta! ¡Eliminados gracias a una contundente defensora! ¡Eliminados gracias a una contundente defensora! ¡Qué bien la paró! ¡La cruza al centro! ¡Este es un gran ejemplo de una excelente defensa! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Vaya pase que ha tejido! ¡Ah no! ¡Bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! ¡Último recurso defensivo pero con eso basta! ¡Muy! ¡Recibe el pase en el área! ¡Va al flanco del adversario! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Interceptó el pase! ¡La juega hacia el extremo! ¡Despeja al centro del campo! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡Adelanta bien la pelota! ¡Esta va a ser su última! ¡Su última oportunidad! ¡Busca su delantero! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡De vuelta al medio! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque! ¡Conservar la pelota! ¡Ser paciente! ¡Y por supuesto aprovechar las oportunidades! ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Esto sí va a falta! ¡Esto sí va a falta! ¡Viva! 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 ¡Viva directo! Intenta alejarla de la zona de peligro Intenta abrir espacios, puede jugar a los dados o mandar el centro al área Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Pelotazo hacia adelante Pito el árbitro, final, final del encuentro Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún vuelto en sus defensas Muy bien los dos porteros Conforme avanzaba el partido se veía venir un empate clarito En general creo que nadie se quejará demasiado del resultado Qué partido hemos vivido con momentos de drama y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos al nombre del señor Luis García y Cristian Martínez Luis García ha sido un honor doctor Feliz de compartir contigo mi Cristian Gracias por ver el video